El técnico del Real Madrid, Manuel Pellegrini, compareció en rueda de prensa donde aclaró su opinión con respecto a las críticas que ha sufrido en las últimas semanas. Cuando los resultados son malos es más normal que esté esta campaña mediática exterior bastante fuerte. Yo ya dije que tengo el apoyo del público del Madrid porque se siente en el estadio, tengo el apoyo de los jugadores, tengo el apoyo, como dije, del club, estoy constantemente conversando con Jorge Valdano, así que todo lo otro, los rumores, toda la parte exterior, por lo menos desde el punto de vista personal, no me incluye. El chileno también se refirió a la dureza con la que los rivales tratan a Cristiano Ronaldo en el terreno de juego. Por la parte de Real Madrid vamos a estar siempre dedicados a jugar y le vuelvo a reiterar que ninguno de los jugadores entró en el juego ni a pegar patada por patada. Así que lo de Cristiano es un jugador que lo están siempre intentando marcar, como dijo Marcelo ayer, nadie quiere ser regateado por Cristiano, es un jugador que tiene el mismo juego siempre, no anda provocando, es un jugador encarador y lógicamente al encarar siempre hay distintas maneras de intentar frenarlo. Pellegrini también evaluó al rival de su próximo encuentro en la Liga BBVA, el Sporting de Gijón, donde no contará ni con Benzema ni con Kaká por lesión. No hay ningún equipo, ni mucho menos creo que un equipo que dirija a Manolo Preciado que entra a una cancha a jugar por nada, tiene muchísimo que perder, tienen prestigio, tiene la mentalidad de un deportista que entra siempre a ganar a un campo, está disputando igual que todos los equipos de la Liga Española, llegar lo más arriba posible, quedan todavía 36 puntos por disputar, no hay nada dicho ni para bien ni para mal, así que yo creo que es un equipo que se juega muchísimo en la cancha y vamos a tener que hacer un muy buen partido si queremos superarlo. El Real Madrid de Pellegrini busca la victoria y seguir siendo líder de la Liga BBVA.